Y les tenemos un plan para el fin de semana que se realizará la versión 21 de la canción en inglés organizado por el Colegio de la Enseñanza. Esa versión participarán otros departamentos del país. El Colegio de la Enseñanza realiza este fin de semana el concurso de la canción de inglés. Este año cumplen 21 años de estar realizando este importante evento. El Colegio de la Enseñanza con 21 años de presencia dentro de la ciudadanía araucana tiene el gusto de invitarlos al Festival de la Canción en Inglés. En esta oportunidad con visitantes de otros departamentos estarán acompañándonos varios colegios de Chupal, de Casanare. Estamos también con la presencia de todos los municipios de nuestro departamento. La coordinadora del Festival de la Canción del Inglés, María Inés Jauregui, dijo que este año participan de otros departamentos. Sí, señor. Este año hicimos la invitación al Departamento Norte de Santander a Casanare. Hemos encontrado eco en Casanare, quien va a venir este año a esta versión del festival. Realmente para nosotros es muy halagador que otro departamento se vincule al departamento de Arauca a presentar también sus canciones frente a un jurado idóneo y muy profesional. También dio a conocer las diferentes categorías de la canción en inglés. En la categoría A es para los estudiantes de bachillerato de sexto a once grado, en las modalidades solista y grupal. Y en la categoría B para los estudiantes de la universidad técnicos o tecnólogos, así como el SENA, por ejemplo. Cuatro docentes será el jurado calificador de este importante evento. El jurado calificador está conformado por cuatro docentes, cuatro profesionales. Dos en el área de música y dos en el área de inglés. Ellos son los que van a estar atentos a mirar y a observar y a detallar a esos estudiantes, quienes van a hacer su presentación frente a ellos. Y lo que se busca es que haya una armonía entre el idioma inglés y la parte musical. Eso es lo que buscamos, como esa armonía que haya para que el estudiante ganador sea aquel que cante muy bien, pero que a su vez pronuncie también muy bien el inglés. La premiación será trofeo y en efectivo para las personas ganadoras. La premiación es trofeo, que es como lo más representativo del festival, un dinero en efectivo y premio de todos los patrocinadores, de las empresas patrocinadoras. El evento se realizará en el Centro de Convenciones del municipio de Arauca. Esperamos que todos ustedes asistan, no solamente es ir a ver las canciones, sino también está el DJ Givanildo, el cual nos va a amenizar al final del festival y en el cual pueden, como los objetivos del festival, estrechar lazos de amistad entre las diferentes instituciones del departamento. Entonces los invitamos a todos, la boletería está a disposición en la papelería Natalie, en el Centro de Convenciones y con los estudiantes del Colegio de la Enseñanza.